Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas suben el sol Y se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos Nos iba a pasar Sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas estoy Hay un lugar Tan especial Tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar Tan especial Hombre, si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Yo no sé si es el escote tu espalda O si será lo corto tu espalda Estas curvas Tienen un buque a mí me atrapa Sobre tu cabeza No te lo despego Pero me vuelo Me voy a continuar Pero yo quiero Tú me vas en tus brazos Hasta el cielo Ese lugar Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar Tan especial Y donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando 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 Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un sueño Un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento De carácter sensual Eres una señorita original Wow Un cuerpo en la galaxia Me tiene volando Yo siento que en la nube Estoy acariciando Y es que de ti Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando De ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo Tú eres el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendas Estás escuchando a Chino y Nacho Gozando en el estudio Junto a los puntatos Como ti Farruko Sin mi Nacho Bebé Pa' que goce tu bebé Romántico Sí Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tú reconoces mí cuando lo oyes Sin mi Nacho Farruko Y Hebe Metimiento Aparta Me voy enamorando Con